Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, bienvenidos a otro episodio de Hijos de la Magia. El día de hoy estoy súper emocionada porque tenemos a nuestro primer invitado. Esta es una persona súper importante para mí, que conocí hace alrededor de un año y literal desde que lo conocí se convirtió en una de las personas más importantes y con más poder en mi vida y que más admiro. Estoy hablando de Jorge Osuna. Jorge es coach ontológico transformacional, que ya sé que suena como un trabalenguas, pero ahorita nos va a platicar un poquito de qué significa esto. Y Jorge pues trabaja con clientes individuales y también da muchísimos talleres súper poderosos en empresas. Ha dado más de 400 talleres a miles de personas. Nos conocimos en un retiro en el que los dos fuimos facilitadores y dio un taller que fue una de las experiencias más fuertes que yo había presenciado en mi vida. Desde que lo conocí conectamos demasiado y tiene esta energía que es como muy presente, muy poderosa. Es esta persona que es muy imponente, pero es muy suave y como que fue muchas cosas que no tenía nada que ver dentro de la misma persona. Toda su energía y todo fue como necesito saber más de ti. Ahí se convirtió en mi coach que ha estado conmigo en mi proceso acompañándome, pues sobre todo los últimos seis meses, pero en general ha sido una figura muy presente en mi vida en el último año. Y definitivamente quería que fuera mi primer invitado porque incluso desde antes de que naciera como este podcast oficial de Hijos de la Magia y que nada más publicaba en Substack, ya lo quería invitar sin motivo alguno, simplemente porque era como quiero platicar contigo y desmanuzar tu cerebro fuera de un contexto terapéutico. Entonces pues estoy súper emocionada por esta conversación y estoy súper emocionada de que estés aquí, Jorge. Muchas gracias. Bienvenido al podcast. Oye, qué honor, qué forma tan fregona de presentarme y pues let's live up to it porque pusiste la vara muy alta con esa presentación. Muchas gracias por invitarme y encantadísimo estar aquí. ¡Qué emoción! Pues bueno, lo primero que quiero introducir es tu magia, que tu magia es que eres un shapeshifter. Ser un shapeshifter, no sé si tenga una traducción tal cual al español, pero son estas personas que se convierten en diferentes animales o en diferentes figuras. Lo podemos ver, por ejemplo, en Harry Potter. Sirius Black es un shapeshifter que se convierte a este perro negro, ¿no? Entonces como shapeshifter tienes esta capacidad de transformarte y de modular tu energía a lo que sea que necesite la situación que tienes enfrente. Y quisiera saber cómo esta magia o cómo sientes que esta magia, ya sea de manera inconsciente o consciente, ha guiado tu vida. Y cómo ha querido ser explorada y cómo te ha llevado a que la explores y a que la vivas y que te haya llevado como pues al punto en el que estás hoy y a las cosas que haces el día de hoy. Sí, consciente esta magia empezó a raíz de una fabulosa sesión que tuve contigo en donde descubrí que esa era mi magia. Digo, lo que más me gustó de eso es que no fue así como un y esta es tu magia y de que ¿qué? ¿de qué estás hablando? Fue de que esta es tu magia y fue de que, of course, ¿no? Of course, claro, sí. Y inconscientemente, la neta es que desde chiquito, o sea, desde que tengo uso de razón o como conciencia, siento que ahí ha estado esa magia conmigo. Leí un libro que se llama The Drama of the Gifted Child. Lo escuché primero a Gabor Maté hablar de ese libro en un... Amo a Gabor Maté. Crush. Es una fregonería el señor. Escuché hablar a él acerca de este libro y me acuerdo perfecto, estaba aquí, de hecho, en Chipinque, caminando así, o sea, subiendo la vereda del Chile. Y empezó Gabor a describir qué era este Gifted Child, ¿no? Al que dice que en la traducción al inglés le pusieron Gifted, pero realmente el idioma original del libro es alemán y que la traducción debe haber sido más como Sensitive Child. Y empezó a describir qué era un Sensitive Child de acuerdo a este libro. Y yo me acuerdo que yo así caminando, empecé, llore y llore de que soy yo. ¿Cuántos años tenías? Cuando lo estaba escuchando ese podcast, a lo mejor fue hace unos cuatro años, cinco años. Ah, reciente. Sí, reciente. Y en ese momento me caían un montón de clics, como, o sea, decía que estos Gifted o Sensitive Children lo que tienen es que desde chiquitos tienen mucha sensibilidad a las necesidades de los de alrededor. Entonces se vuelven buenísimos en satisfacer esas necesidades. Y entonces las necesidades de las personas de alrededor varían, no siempre son las mismas. Entonces para satisfacer la necesidad de uno, pues tienes que ser de una forma. Y para satisfacer la necesidad de otro, tienes que ser de otra forma. Y entonces ahí fue donde me empezó a caer el 20 de... Ah, porque luego describía que luego son niños que cuando llega el momento de madurar, cuando llega el momento de como ahora sí convertirse en su propia persona, batallan mucho, porque no tienen ni idea quiénes son. Porque siempre estuvieron siendo lo que necesitaba el contexto que fueran. Y entonces me cayó el veintazo de que yo desde muy temprana edad me convertí en lo que yo juzgaba que mi mamá necesitaba de mí. O sea, un chavito como súper buena vibra, alegre, que le traía a mi mamá, que había perdido a su esposo, a mi papá, cuando yo tenía dos años, que le traía a mi mamá lo que yo juzgaba que ella necesitaba. Entonces necesitaba a alguien de quien se sintiera orgulloso y a alguien que la hiciera reír y a alguien que le trajera como alegrías tras alegrías tras alegrías en el día. Y entonces yo me convertí en eso, aunque a lo mejor por dentro realmente no sentía eso. A lo mejor por dentro hasta yo estaba triste y yo necesitaba el abrazo, pero yo me convertí en el que se lo iba y se lo daba. Entonces eso que en algún momento pudo haber sido, pues era algo bueno en teoría, pero era algo que me limitó. Luego lo pude transformar en mi superpoder. Y ahora literal lo que hago en cada una de mis sesiones, juzgo qué es lo que requiere cada una de cada uno de mis clientes y busco dárselos. Entonces si de repente necesito tener una energía más de este lado o más del otro, pues la cambio y la cambio incluso de sesión en sesión basado en lo que juzgo que el cliente necesita. Y tú ya eras coach antes de tener este realization y cómo, o sea, cómo ligaste como, pues me imagino que por un lado este, no sé si llamarle como crisis existencial o muerte de ego o aha moment de darme cuenta que a la madre nunca he sido como quién soy yo cuando no soy lo que se me presenta enfrente. Pero por otro lado, en sesión contigo, hace poco me hiciste ver que estas cosas de las que te sientes como víctima también te puedes responsabilizar y agarrarlas como de poder. Cómo sientes que a partir de eso cambió tu manera de ser coach o cambió tu approach o incluso cómo hiciste sentido de, bueno, pero también lo estoy utilizando para esto y como empoderarte en el lado positivo de eso que ya hacías y que ya te había llegado, pues a ese lugar para ayudar a esas personas que ya estabas ayudando. Sí, yo creo que más bien eso, o sea, es como al hacerlo consciente, ahora lo puedo usar conscientemente. Antes lo usaba instintivamente, incluso me acuerdo mucho en mi sesión contigo de What's Your Magic, o sea, que te hablaba mucho de que los deportes fue algo que me apasionó toda la vida. Jugué básquet, jugué americano y algo que me distinguía en los deportes era que siempre era este como comodín, que podía jugar varias posiciones o podía hacer varias cosas. Mi posición en el fútbol americano es a la cerrada, que es como un comodín, que puedes usarlo de una manera y de otra y de otra, y muchas veces ese señuelo o qué sé yo. Entonces realmente era algo que ya usaba en todos los ámbitos de mi vida. Cuando lo hice consciente, ahora era como una herramienta que ya no nada más surgía de forma instintiva cuando mi subconsciente juzgaba que la necesitaba, sino conscientemente podía tomar la elección de Ah, now I'm going to shape shift. Ahora voy a cambiar conscientemente esta energía. A lo mejor en el pasado, por ejemplo, en la empresa donde trabajaba había tres niveles de entrenamientos. Cada nivel requería diferente tipo de energía y yo era muy bueno para cambiar mi energía, para dar un nivel u otro nivel. Lo hacía con mucha facilidad, pero insisto, de manera como intuitiva o porque era lo que el entrenamiento requería. No lo veía como, ah, este es mi superpoder. Pero independientemente lo hacías. Sí. Sí, o sea, como que eso estaba presente y me llama la atención que digo siempre, siempre que doy estas sesiones, la acabo diciendo a todo mundo como, ya estás haciendo, o sea, intuitivamente escogemos justo algo donde vamos a poner esas cosas en juego. Entonces, qué interesante. Sí, a mí se me hizo superpoderoso al hacerlo consciente como, o sea, como, wow, o sea, qué padre esto que hago, qué padre esto que tengo, cuando antes nada más era esto que hago o esto que tengo. Y a partir de eso se convirtió en algo como fregón de mí, que yo podía reconocer ahora en mí. Entonces, eso a mí se me hizo de las cosas más padres que descubrí cuando descubrí mi magia. Hablando del reconocimiento del poder, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando te conocí en este retiro, que, a ver, desde que te conocí ya tenías como todo mi amor de alguna manera, pero a partir de esto tuviste todo mi respeto. ¿Qué fue? No sé si recuerdes que dentro de este retiro tuvimos una situación de que una persona estaba viviendo un proceso muy fuerte y estábamos como varios de los facilitadores ahí como conteniendo el proceso y ayudándola así. Y me acuerdo que estábamos en un patio muy grande y ya sabes, o sea, mucha gente también como queriendo ayudar, queriendo involucrarse o queriendo estar ahí o siento que luego pasa mucho en una como buena intención que, pero al final del día viene un ego espiritual que es como, ay, es que si yo hago estas terapias o si yo no sé qué, entonces yo quiero ayudar porque yo estoy aquí para ayudar. Y creo que esa situación como que requirió mucho de váyanse todos a la chingada y tipo, ¿quién necesita realmente estar aquí? Y me acuerdo que yo nada más empecé a ver a lo lejos que tú llegaste caminando silenciosamente y desde que te acercaste como a este perímetro se sintió tu energía muy presente. Y lo único que hiciste yo fue como, pues a ver qué viene a hacer Jorge. Llegaste, te sentaste en una silla, ni siquiera al lado, o sea, te sentaste en una silla, no sé, a unos cinco metros y ni siquiera estabas viendo lo que estaba sucediendo, nada más estabas ahí sentado. Para mí esto, o sea, te digo que fue como a partir de ahí te ganaste todo mi respeto porque fue como that's real power. O sea, esa es una persona que sabe el poder que tiene su energía y también sabe que no necesita hacer nada para cumplir, o sea, para que esa energía permee la situación, simplemente ser. Me interesa mucho saber cómo, en qué momento, cómo llegaste a esto, cómo llegaste a entender que no necesitas hacer nada o es algo que siempre tuviste, o platícame como de esto, de cómo reconoces ese poder y cómo, pues sí, te has ido quitando de alguna manera esas capas de ego de tener que ser el personaje principal y saber que con el simple hecho de que estés ahí, ya tiene su poder, tu presencia. Guau, es así como multi-layered question. Mi formación principal como coach fue en esto, en este proceso de transformación a través del coaching ontológico. Nos inculcaban mucho, y digo nos inculcaban mucho porque la neta es que no siempre, incluso las personas que lo inculcaban, no siempre lo practicaban, pero nos inculcaban mucho así como de que el coach debe de desaparecer. O sea, todo es acerca de la transformación, todo es acerca del proceso, todo es acerca de lo que la gente está trabajando y entre menos como visible sea el coach, entre menos atención o energía vaya al coach, mejor. Yo me tomé eso como muy a pecho, porque mucho de mi proceso cuando yo pasé por esos cursos fue poder integrar esta como necesidad de ser el centro de atención constantemente, que con lo que te decía de que necesitaba de chiquito, según mi intuición, ser este performer para mi mamá y para las personas que me necesitaban a mi alrededor. Entonces aprendí desde muy pequeño a ser performer. Sí, a ser el que hace que todo esté bien. Y ser el centro de atención, o sea, ser el que está enfrente, ser el nunca me molestó, nunca me molestaron los reflectores, al contrario, me gustaban y los buscaba. En los deportes, en, no sé, me acuerdo de que las pastorelas de la familia, o sea, yo era el que la armaba y el que escribía el guión y el que les decía a mis primos qué hacer y luego obviamente la hacía del diablo mayor y la madre. O sea, siempre disfruté esa parte. Entonces mucho de mi proceso fue poder integrar cuánto de mí hacía eso desde mi ego y por necesidad y cuánto de mí era como, güey, me gusta y fluye con eso. Y poder dar esos pasos atrás cuando de que no era cerca de mí, o sea, es acerca de algo más que está sucediendo, es acerca de alguien más que está trabajando alguna otra cosa. Entonces en mi proceso trabajé eso y luego ya cuando inicié como coach, eso era importantísimo. El mismo flujo de los entrenamientos que yo daba, había momentos en donde era súper necesario dar esos pasitos para atrás y dejar que la gente trabajara. Y a mí me hacía demasiado sentido eso. O sea, a mí me hacía demasiado sentido de que, a ver, ¿de qué les sirve a estas personas que vengan aquí y tomen un curso de cinco días en donde todo lo que sucede en este entrenamiento es gracias a mí y gracias a lo que yo les digo y a lo que yo hago y a lo que yo empujo y a lo que yo hago que suceda? Si el domingo ellos se van a ir y no me van a volver a ver en su vida. Y entonces van a estar buscando a Jorge por todos lados a que les diga qué hacer. O sea, no, esa no es mi chamba. Mi chamba es si empujar, pero luego soltar y que se muevan. Y si se dejaron de mover otra vez, empujar y soltar y que se muevan. Y que hay un momento donde ya no tenga que empujar, donde ellos solitos puedan crear equipo y puedan trabajar en lo que se necesitan trabajar y trabajarse los unos a los otros. Entonces eso era algo que ya a raíz de ese entrenamiento tenía como muy intuitivo, pero también tenía la parte de llega un momento donde tienes que empujar. Entonces cuando empezó toda esa situación ahí en ese retiro que dices, o sea, yo vi, vi a gente que, o sea, que yo en el retiro conocí y que consideraba que, pues como they know what they're doing, ¿no? Entonces de que no me necesitan ahí. Pero yo también había trabajado bien cañón en el ejercicio que llevó a esta situación. Entonces yo dije, pues yo me voy a limpiar yo y literal me fui a bañar, me limpié y todo. Y donde me asomé y vi que seguían ahí, literal fue de que ahí ya, ya, suficiente. O sea, ya párenle a su pedo, a todos, incluyendo a la chava que estaba teniendo esa. Entonces dije, voy a ir y me voy a acercar como con esa intención, con esa idea de, o sea, ya le dieron suficiente atención y energía, ya trabajaron lo que tenían que trabajar, ya le dieron vuelta lo que le tenían que dar vuelta, listo. Y, o sea, no iba con de que les voy a decir o voy a hacer, nada más iba con esa intención. Y en ese momento, pues con esa intención, simplemente haciéndole caso a mi instinto, fue como, pues siéntate ahí. Sí, o sea, intuitivamente, pero es que el poder de la intención. Sí. Y también el poder de la intención ya reconociendo que tu energía, pues sí tiene su presencia. Sí. O sea, creo que habla de mucho autoconocimiento, creo que habla también de mucho como precedente de, pues, ver tu energía funcionar en diferentes contextos antes. Sí. Y creo que también habla mucho de profesionalismo de lo que haces traído a otro contexto, ¿sabes? Y que aparte porque ahí, pues tú eras el más grande de todos. O sea, de alguna manera era como tú eras el que podías, o sea, si alguien tenía ese de que yo me voy a meter y que todo el mundo fuera como si métete eres tú. Entonces, sí me da mucho la atención. Creo que siempre te había querido preguntar eso. Sí, tú. Aparte, o sea, a mí se me hizo, o sea, mi lema en los cursos que daba era, me encanta que pasen cosas. Mi lema. Tenía muchos lemas, pero ese era uno de ellos. Me encanta que pasen cosas. Que luego mi mamá me preguntaba, oye, pero es que siempre das los mismos cursos. O sea, daba yo alrededor de como entre 35 y 45 cursos al año, cursos de cinco días. Y mi mamá me dice, no te aburres, ¿qué onda? Y le digo mamá, nunca es el mismo curso, siempre estoy haciendo algo diferente porque siempre pasa algo diferente y hay que como lidiar con eso. Entonces, cuando pasan esas cosas es cuando hay como el desarrollo, el crecimiento, es cuando las cosas se salen del script, es cuando se pone interesante, padre, y ocurren como esos saltos cuánticos en el crecimiento de la gente. Entonces, mi primer instinto fue de que qué padre, o sea, qué padre que están pasando cosas diferentes que no solo le van a ayudar a la chava a la que le estaban pasando, sino a las personas que empezaron a trabajar. Me encanta que hables de eso porque literal era una de mis preguntas, porque me acuerdo que se me quedó grabado, que después como en el recap de este retiro dijiste eso, como pues entre comillas las cosas salieron mal, pero qué bueno. Y como lo decías, con tanta, con esa emoción con la que te escucho ahorita de que, bruto, se salió de control. Y siento que me has transmitido mucho eso. Por ejemplo, ahorita en el proceso en el que yo estoy, que yo estoy empezando a dar sesiones y como este acompañamiento y coaching y que mucho fue, pues a partir de rebotarlo contigo. O sea, que yo tenía como este síndrome del impostor y debería y who the fuck do I think I am y todo esto. Y que tú me dijiste como, wey, pues ya lo sabes, de que vete al ruedo. O sea, obviamente estudia, pero mejor vete al ruedo para que luego, luego te salgan las cosas que es de que fuck, o sea, que luego, luego empiecen a pasar estas cosas para que luego, luego, o sea, te tengas que poner y como actualizar y siento que es como muy contraintuitivo a lo que estamos acostumbrados, que es como primero prepárate y luego haz. Y un poco tú, o como yo percibo tu manera, es de que no que te pongas a hacer si no estás preparado, pero primero haz y en base a eso te vas a ir preparando. Sí, sí, sí es bien importante esa primera etapa de preparación, pero luego siento que nos la pasamos toda la vida preparándonos. Y es de que ya hay un momento donde ya hiciste el plan de juego, ya estudiaste, ya leíste, ya viste los videos, ya ahora sí, ve y juega. Sí. Ve y aplícalo. Y luego revise el video, ¿no? O sea, y luego desde que la cagué no salió también. Y ahí es donde creces mucho más fácil, rápido y grande que si te la pasas estudiando, estudiando, estudiando. Sí. A mí, yo me acuerdo en Cañón cuando, cuando yo empezaba a querer dar talleres, fuimos con una persona que tenía años de experiencia, era coach y aparte, o sea, trabajaba mucho con empresas y trabajaba también en el tech, dando clases de todo este tipo de cosas de desarrollo humano y así. Y me acuerdo que fuimos una amiga y yo como a platicar con ella, como pick her brain, pero también a ver si la enrolábamos a hacer algo con nosotros o así, ¿no? Esta amiga y yo teníamos en común que ambos habíamos perdido a ella, su mamá y yo a mi papá de chiquitos. Entonces, la inquietud que traíamos era hacer algún tipo de taller para ayudarle a la gente a lidiar con ese tipo de pérdidas. Y me acuerdo en Cañón que esta maestra nos decía, pero en un taller así, pues la gente a lo mejor va a llorar. Y nosotros de que... Of course. Pues sí. Están trabajando con cosas emocionales que... ¿Y están ustedes listos para lidiar con eso? Y para nosotros era de que, ¿para lidiar con gente llorando? Pues sí. Y pues es la vida. O sea, en la vida la gente llora. Y llora por lo que le duele y llora por alguna pérdida o llora porque están del coraje o qué sé yo. Pues el taller va a ser como un reflejo de la vida. Y la vida no es perfecta y en la vida cometemos errores y en la vida de repente queremos ir por un lado y no nos sale y buscamos otra alternativa. Pues es la vida. Eso sería como lo que sucedería en el taller. Y desde ahí yo también como que empecé a integrar eso de que, oye, todo esto de ayudar a la gente en talleres, en cursos, en entrenamientos, conferencias, en sesiones de coaching, pues es un reflejo de la vida. Y la vida, it isn't scripted. O sea, no es de que vete por aquí y todo va a salir perfecto. Pues no. Y en la vida aprendemos mientras vamos avanzando. Pues acá también. Ahora, con eso, o sea, lo que no estoy diciendo es que, ¡órale, todos, váyanse a dar terapias! Porque, pues es una responsabilidad enorme. Pero sí me considero con el juicio suficiente de como observar y escuchar a la gente que yo digo, tienes algo que aportarle a otras personas. Y no solo eso, sino las personas lo necesitan. O sea, bueno fuera que, o sea, que es de que, es que hay un chorro de buenos terapeutas trabajando con la gente. No, la gente es tan brienta de buenas terapias, de gente que suba contenido de valor a las redes, que les sume y que les ayuda a lidiar con las cosas con las cuales están trabajando. Entonces, entre más gente haya trabajando en esto, para mí mejor. Y más gente buena trabajando en esto. Y la gente buena no se hace buena de la noche a la mañana. Se hace buena con experiencia, regándola, aprendiendo de sus errores y, por supuesto, también estudiando y preparándose. Pero pues para mí es bien valioso el aprender en el camino. Y me encanta que digas esto porque, o sea, y espero que para las personas que estén escuchando esto, que tienen, o sea, yo sé que si estás escuchando esto hay algo que quieres hacer, que no te has atrevido a hacerlo porque piensas que lo tienes que empezar a hacer cuando ya lo tengas perfecto o cuando vaya, cuando tengas todo para que en tu cabeza vaya a ser smooth sailing. Y es de las cosas que más como creo que la gente me reconoce a mí que yo soy una persona que se puede ir con un cueto entre las nalgas muy rápido y que me, o sea, como que estoy muy acostumbrada a correr antes de gatear y que mucha gente me escribe, es que quiero hacer esto y cómo empiezo. Y es como, güey, se empieza empezando. Entonces, o sea, el que digas como todo esto de la manera que lo dices, siento que como que justo le quita el estigma a que ya tienes que tener todas las respuestas o ya tienes que saber todo antes de empezar y que simplemente si tienes la intención, si tienes las ganas y obviamente depende de lo que estemos hablando, pero si tienes como la responsabilidad y el compromiso a hacerlo bien, pues entonces empieza a explorarlo y a lo mejor, o sea, nunca te vas a dar cuenta realmente si algo es para ti o no es para ti más que haciéndolo y explorándolo. Sí, sí, me acuerdo. Me encanta. O sea, tu puesto oficial, tu título oficial es Coach Ontológico Transformacional, que ya sé que ya te había preguntado, pero volví a buscar el significado de ontología porque es una palabra que siento que no tenemos así como en el vocabulario del día a día y lo que encontré es que la ontología es como la ciencia o el estudio de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. También sé que mucho en tu metodología es sobre las palabras y el poder que tienen las palabras y el poder que tienen como todo, pues sí, todo el lenguaje. ¿Cuál es la relación del lenguaje o de las palabras que usamos con estos tres conceptos de ser, existencia y realidad? O sea, ¿cómo el lenguaje o cómo las palabras crean o transforman estos conceptos de quién eres, cuál es tu realidad y cómo es tu existencia? Sí, el coaching ontológico está basado en algo que se llama ontología del lenguaje, que es tal cosa. Si la ontología es el estudio del ser, de la naturaleza y de la realidad, la ontología del lenguaje es el estudio del ser a través de la palabra, a través del lenguaje. Y entonces la premisa de la ontología del lenguaje es los seres humanos por encima de todos somos seres lingüísticos. O sea, lo que nos diferencia de las demás especies es la habilidad que nosotros tenemos de comunicarnos a través del lenguaje, de la forma en la cual lo hacemos. Y para mí entonces el lenguaje, mi quote favorita de todos los tiempos es de la película de Harry Potter, porque este quote es de la película, no del libro, de la última, o sea, la película 8, que es la 7 parte 2, en donde Dumbledore le dice a Harry, las palabras son, en mi nota en humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Y me encanta porque lo creo con todo mi ser. O sea, que nosotros creamos las realidades que creamos a través del lenguaje. ¿Qué significa eso? Nosotros accedemos al mundo a través del lenguaje, conocemos el mundo a través del lenguaje, conocemos nuestro propio ser a través del lenguaje. O sea, yo me describo a mí con palabras y describo al mundo con palabras. Entonces, como los límites de nuestra cognición es los límites del lenguaje. Y para mí el lenguaje va al grado de que, o sea, yo lo leo en la mitología, por ejemplo, la manzana de Adán, que realmente es el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, para mí es el lenguaje. O sea, qué es lo que nos saca del paraíso cuando como humanidad desarrollamos el lenguaje. Y este mito se repite en todas las mitologías. A ver, explícame un poquito más de eso porque no sé si entendí. O sea, nosotros antes éramos animales, lo cual significa que vivíamos en el paraíso. Ok. No es que dejamos de vivir en el paraíso, lo que pasa es que un animal, por ejemplo, no entiende el concepto del pasado y el futuro. Sí, o sea, el lenguaje es el que da la dualidad. ¿A qué te refieres? Pues que, o sea, con el lenguaje es como, o sea, si eres un animal nada más contemplas del árbol, con el lenguaje dices, ah, ese árbol es grande, es chico, es frondoso, es bueno, es malo, etcétera. Sí, ahora es de noche y mañana va a ser de día y todo eso. Y entonces antes de eso vivíamos como en este bliss de existencia en donde simplemente éramos. O sea, el lobo simplemente es lobo. No está preocupado por qué pasará el siguiente invierno, porque el invierno pasado hubo menos venados y entonces el invierno que sigue no manches. O sea, el lobo solo es y reacciona de acuerdo a su instinto y entonces vive en este eterno presente. Nosotros, al desarrollar nuestro lenguaje, ahora ya, o sea, en la Biblia dice que, hombre, ahora vas a tener que trabajar. No es que antes de eso no tuviéramos que trabajar. O sea, claro que tenemos que salir a piscar o a cazar o hacer lo necesario para poder subsistir. A raíz del desarrollo del lenguaje, ahora sabíamos que teníamos que trabajar. Y luego dice, hombre y mujer, ahora van a morir. Pues antes de eso también nos moríamos. Lo que pasa es que ahora sabemos que nos vamos a morir. Y ahora les va a dar pena su cuerpo desnudo. Igual, o sea, no es que antes no hubiera issue, ¿no? Lo que pasa es que ahora con el lenguaje desarrollamos este concepto de, oye, o sea, estas partes hay que cubrirlas de alguna u otra. Sí, y justamente eso yo lo veo mucho en mis sobrinos. El cómo, pues cuando están chiquitos es como el cuerpo es cuerpo y les vale cuatro kilos de madre y andan encuerados para todos lados. Y luego es como empiezan a aprender porque alguien les dice, sus papás o sus tíos o sus abuelos o whoever, de que, oye, tipo, eso es privado. Pero es como a menos de que alguien te lo comunique verbalmente, you're never gonna know. O sea, incluso si lo vieras en imágenes o lo empezaras a percibir en imágenes, a lo mejor tú solo empezarías como a, en base a lo que conoces, del lenguaje que has escuchado previamente, empezarías a crear un concepto alrededor de eso. Pero no sería el mismo concepto que si alguien te dice de que esto por eso y por esto. Sí, y lo loco es que no necesitas que alguien te lo diga porque la forma en la cual nosotros nos comunicamos con nosotros mismos es a través del lenguaje. Entonces, el ejemplo que pones en donde lo ves en imágenes, imágenes, como quiera la comunicación de la imagen a tu conciencia, ocurre con tu propio lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Ah, pues estoy viendo que en todas las imágenes que estoy viendo, todos los hombres están en pantalón. ¿Por qué será? Ah, pues se tapan estas partes. Pues a lo mejor es porque esas partes... Entonces, tu propia comunicación contigo mismo es a través del lenguaje y tú vas creando estos como constructos verbales que le van dando forma a tu comportamiento. Y entonces, esa es la base. Y luego, si yo ya sé que los constructos verbales que yo voy creando, las creencias o los patrones que yo voy siguiendo le dan forma a mi vida, entonces yo puedo hacer una transformación, o sea, un cambio radical de la forma en la cual hablo, actúo, genero resultados, me relaciono con otras personas a través de la transformación de mi lenguaje. Y esa es la base del coaching ontológico. A partir de esto que dices del lenguaje, me salen dos preguntas. La primera pregunta es, o sea, si sabemos que el lenguaje tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad, si cambiamos nuestro lenguaje, cambiamos nuestra realidad, y esto es algo que ya sabemos, por eso salen las afirmaciones y todo el tema de creencias limitantes. Pero, ¿cómo realmente de manera práctica podemos sí cambiar la manera como nos hablamos? O sea, ¿cómo lo pudiéramos hacer que sea lo más accesible para que alguien que tampoco tenga tantísimo desarrollo espiritual o así pudiera aún así empezar a transformar su lenguaje y transformar su vida? Y mi segunda pregunta, que pues obviamente se relaciona bastante, es ¿cuáles son estos puntos en común en los que los humanos batallan con el lenguaje? O sea, ¿en qué partes en específico o cuáles son estos temas, que me imagino que son varios, pero los principales que ves con tus clientes o con la gente que ves, que el lenguaje los debilita o que crea estas creencias limitantes? O sea, están muy relacionadas las dos preguntas y creo que para contestarlas es más fácil contestar primero la segunda. Lo que más nos limita es precisamente eso que mencionas, las creencias limitantes. ¿Una creencia qué es? Es como una afirmación que yo doy por verdadera. La gran mayoría de las creencias, nosotros operamos desde esas creencias y digo, igual este es todo un tema en el que pudiéramos en un solo episodio hablar solo de creencias, pero como la forma rápida es, nosotros como seres humanos buscamos pasar al automático inconsciente un montón de procesos, porque si tuviéramos que ser conscientes de cada uno de los procesos que llevamos a cabo, nos volvemos locos. Por ejemplo, si tú le das una mordida a un sándwich y luego te lo tragas y ahora tienes que ser consciente de la forma en la cual tu esófago lo empuja hacia abajo y luego se abre el estómago, pero es que tenía un nombre y se me olvidó, la válvula, quién sé qué, no importa. Se abre esa válvula, cae la comida al estómago, la procesa y luego la empuja a través del intestino y todo eso. Imagínate tener que estar conscientemente llevando a cabo ese proceso o una mamá embarazada conscientemente tener que estar construyendo al bebé. Nos volvemos locos, no podríamos, o sea, haríamos un desmadre. Entonces, qué bueno que muchos de los procesos que llevamos a cabo como seres humanos. Oye, si pintadito, armado así en rompecabezas, imagínate tenerlo que hacer consciente, pues no. Entonces, naturalmente buscamos pasar un montón de procesos al automático. Lingüísticamente hacemos eso a través de las creencias. ¿Qué es una creencia? Es como decía ahorita, es una afirmación que yo doy por verdadera. Entonces, una creencia me ayuda a predecir el futuro. No sé si viste la de Crudes. No la he visto. Bueno, la de Crudes es una película animada de una familia de cavernícolas. Y el papá tiene un montón de creencias en donde les dice a los, por ejemplo, o sea, una de las reglas que establece como familia es no salimos de la cueva después de que se mete el sol, porque hay depredadores. Entonces, desarrollamos el lenguaje y ya no era instintivo no salir de la cueva en la noche. Ya era obedecer a una creencia. O sea, el abuelito le dice a los chiquitos, y hasta tenía una historia para transmitir esa creencia, de que cuando los niños salen en la noche de la cueva, se los comen los depredadores. Entonces, se establece en nosotros una creencia que dice no hay que salir de la cueva en las noches porque me comen los depredadores. Entonces, tratamos esa afirmación como si fuera verdadera y lo que hace ahora es me dice cómo comportarme. Y ya no tengo que pensarlo. Así como ya no tengo que pensar en respirar, ya no tengo que pensar en deshacer algo a través del sistema digestivo o hacer un bebé, ya no tengo ni que pensarlo. Ya nada más obedezco esta regla, esta creencia, de forma automática. Y así nos vamos llenando de patrones que vienen o emanan de nuestras creencias en donde ahora, de forma automática e inconsciente, operamos, accionamos, reaccionamos ante ciertos estímulos y eso es lo que en gran parte va construyendo nuestra vida. Entonces, si yo le permito a todas estas creencias que creen todos los patrones de mi vida y si yo le permito a estas creencias que dicten cómo actúo, cómo reacciono, cómo me comporto, entonces estas creencias van a ser las responsables de mis resultados. Eso es lo que más nos limita como seres humanos. ¿Cómo me muevo de eso? ¿Cómo utilizo mi lenguaje para darle la vuelta a esas creencias? Paso número uno es hacerlas conscientes. Habitan, como te decía, en ese inconsciente, en ese como inconsciente automático que rige gran parte de quién soy, cómo actúo y los resultados que genero. En el momento en el que empiezo a observarlas, en el momento en el que empiezo a hablar de ellas, las empiezo a escribir a través de una dinámica, un ejercicio, las traigo a la conciencia, ahora puedo elegir conscientemente qué acciones tomar, cómo reaccionar. Entonces, la mejor manera de usar el lenguaje o de usar el lenguaje para crear esa transformación es una vez que lo hago consciente, ahora elijo otra creencia, una creencia que me empodere. O sea, elijo una creencia que me abra posibilidades. La mejor manera de hacer esto es, y en realidad en mis entrenamientos, en mis talleres, una de las cosas que más posibilidades abre es el simple hecho de que alguien aprenda que existen las creencias, les abre un chorro de posibilidades. Porque antes de eso, era como decía, son afirmaciones verdaderas. Oye, ¿es verdad que todos los hombres son unos cabrones? Sí. Y entonces, desde ese lugar, ¿cuántas posibilidades me voy a abrir a tener una relación de pareja con un cabrón? Pues ninguna. Entonces, prefiero cerrarme, prefiero no tener relaciones. Pero en el momento en el cual, de que, oye, a ver, ¿todos los hombres son unos cabrones? ¿Es una afirmación verdadera o es una creencia? ¿Qué es una creencia? Pues es una afirmación que nosotros tratamos como si fuera verdad, pero en realidad emana de un juicio. Ah, no, pues es un juicio, no es una verdad absoluta. Entonces, si no es una verdad absoluta, la puedo desafiar. A ver, ¿todos los hombres que conoces? Pues no, no, tengo una amiga que tiene un esposo que es un tipazo. Ah, bueno, entonces no es verdad absoluta. Ok, entonces si no es verdad absoluta, ¿pudiera haber un hombre que no sea un cabrón? Pues sí, sí pudiera haber. Ah, bueno. Y ahora, ¿vamos trabajando qué otras creencias tienes acerca de...? No, es que sí hay, pero no para mí. Y ya trabajamos con esa, de que tampoco es verdad. Y luego esta, tampoco es verdad, tampoco es verdad. Y una vez que en tu mente se desarticulan esas verdades, te abres una posibilidad nueva. Ok, pudiera ser que hay un hombre que no sea un cabrón, que esté disponible para mí, para tener una relación y formar una familia. Ah, ok. Y ese simple hecho de desafiar a través del lenguaje esas verdades, que en realidad son creencias, me abre la posibilidad de generar resultados distintos en mi vida. Me encanta, me encanta porque aparte estamos así, de que ligando, perfecto para cada pregunta. Mi última pregunta con respecto a esto, antes de pasar a la siguiente, es en cuanto a lo que tú has observado, ¿la gente tiene más limitación, o sea, más creencias limitantes con relación a los demás o con relación a ellos mismos? Ala, este... Creo que no hay una regla. O sea, a lo mejor sí nos pondríamos a medir. O sea, creo que las limitaciones en relación a los demás emanan de una limitación en relación a mí mismo. Entonces, es más fácil trabajar en las creencias limitantes que tengo acerca de mí mismo y muchas de las que tengo acerca de los demás se desarticulan. Pero entonces, ¿tengo más creencias limitantes acerca de mí o acerca de los demás? Who knows? Lo que sí observo es que al inicio del proceso de alguien, cuando apenas empieza a trabajar en todo esto, casi todas sus creencias limitantes están enfocadas hacia afuera. Conforme van avanzando y van aprendiendo y van desarrollando y van creciendo, se empiezan a dar cuenta que esas creencias enfocadas hacia afuera realmente son un reflejo de las creencias limitantes que tengo acerca de mí. Entonces, ya dejamos de trabajar con las creencias limitantes del mundo. O sea, ya no es todos los hombres son unos cabrones. Es, ¿qué dentro de mí hace que yo busque hombres cabrones? Que ahí es cuando empieza la verdadera espiritualidad. Que creo que mucha gente es como, ¿qué significa ser espiritual? Es justamente eso. O sea, el decir de que no es allá afuera, sino empezar a entender que allá afuera es un reflejo de acá adentro. 100%. Pero acá adentro también es como, o bueno, por lo menos en mi caso personal, y una vez, o sea, tú sí sabes más o menos como yo percibo el mundo, que es como yo me percibo mucho a mí mismo en relación a lo de afuera. O sea, como que me veo a mí misma en tercera persona interactuando afuera y siendo percibida afuera. Entonces eso empieza a crear como mi propia percepción de mí misma que puede ser el limitante. Pero bueno, sí. Con esto mismo de creencias, y también, o sea, hablando de, pues, mi experiencia personal, porque fue lo primerito que vimos cuando empecé a tomar sesiones contigo, que me llevaste como a determinar, identificar mis creencias limitantes sobre cosas de por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo hacer esto, otro. Pero luego fue como, vamos a encontrar la creencia que está detrás de esa creencia. O la creencia que sostiene la creencia. Háblame de eso. Ahí, o sea, depende qué estudies, qué aprendas, qué corriente, o sea, en qué corriente te claves. Le ponen de diferentes formas, ¿no? O sea, había, acá eran, ni me acuerdo de cómo le llamaban a los diferentes niveles de creencias, ¿no? Pero eran, el punto es que había unas como superficiales, que son creencias que realmente no afectan nuestra vida, como por ejemplo de que, yo tengo la creencia de que la salsa tabasco pica mucho, ¿no? Esa la puedes desafiar en un instante. Desde que, pues, de repente comes algo y dices, ay, oye, qué rico está esto. Tiene un pico rico, pero no me picó mucho. ¿Qué tiene? Salsa tabasco. Ah, y desafías esa creencia. Y no es como que tu vida cambia, pero la desafías con mucha facilidad. Y luego hay como otra zona de creencias en donde se necesita trabajar más para desafiarlas, para cambiarlas. Pero si las cambias, luego hacia afuera es más fácil cambiar todas las de afuera. Y luego en el mero centro de nosotros están estos como juicios maestros. O sea, son estas creencias bases a partir de las cuales nosotros creamos toda nuestra realidad. Entonces... O sea, es la creencia que sostiene el sistema de creencias. Exactamente. Entonces, si yo desafío las creencias que están como en la parte de afuera, como coach o como persona que está trabajando en desafiar sus creencias, no van a tener un impacto muy trascendental en mí. Entre más profundo me vaya yendo, en teoría los juicios maestros no es posible desafiarlos. O sea, son así como... O sea, son creencias, pero son como inamovibles. ¿Y de dónde salen esos juicios maestros? Who knows? Y es la realidad. O sea, de que... ¿Quién sabe? Pero son como estas... O sea, son casi, casi verdades desde las cuales operamos. Porque lo hago hoy estas otras creencias que son como juicios consensados. O sea, dependiendo como qué tan esotérico te vas yendo. Por ejemplo, una afirmación verdadera es yo tengo cinco dedos en mi mano izquierda. Porque es una afirmación consensada. O sea, es lo que nosotros llamamos cinco, lo que nosotros llamamos dedos, lo que llamamos mano y lo que llamamos izquierda, coincide con lo que yo estoy mostrando, ¿no? Cinco dedos en mi mano izquierda. Pero en teoría, yo solo sé que tengo cinco dedos en mi mano izquierda porque accedo a esa información a través de mis sentidos y a través de mi conciencia. Entonces, realmente no puedo saber cómo las cosas son. Solo sé cómo yo las percibo. Entonces, pudiera ser que tenga un sexto dedo. Pero un juicio maestro sería así como de que lo que yo percibo con mis sentidos, o sea, y lo que yo puedo observar y lo que yo puedo sentir al tocarme la mano es la verdad. Entonces, eso es casi inamovible. Puede haber gente que sí desafía eso y que sí perciba un sexto dedo de alguna manera, pero no los conozco y para la gran mayoría de nosotros es de que la información a la cual yo accedo a través de mis sentidos es como la verdad. Entonces, eso sería como muy, muy inamovible. O sea, esa creencia que es una creencia, la información a la cual yo accedo a través de mis sentidos es la verdad, no deja de ser una creencia. Sí, es mi verdad. Es mi verdad. Pero yo no me pongo a desafiar esas creencias en mis sesiones. No tiene sentido, sería muy difícil y no sé cuánto de mi vida avanzaría si yo desafío esa creencia. Ahora, a lo mejor hay monjes tibetanos meditando ahorita que están buscando desafiar esas creencias y fregón, pero no es en el mundo en el que yo me meto. En el que yo me trato de meter son esas creencias que son la base de todas las creencias que van hacia afuera que están afectando la actitud, el resultado que estás buscando generar. Y entre más profundo nos vayamos, mejor, porque así las creencias que están por encima de esas se desafían como de forma automática. Y, por ejemplo, o sea, porque yo me acuerdo que la primera vez que lo hice contigo fue como me volvió el cerebro, pero sí fue como ok, ¿cómo haría esto yo sola? Entonces, ¿cómo pudiera ser un proceso de como autoindagación para que alguien diga como ok, ya sé que tengo esta creencia y que de esa creencia pueda llegar a la creencia real que está sosteniendo esa creencia? ¿Cuando lo estás haciendo solo? O sea, ¿hay algún proceso en el que puedas o si necesitas como ese espejo? Hay muchos. Es más fácil, sobre todo al principio, cuando la gente que empieza en este camino de autoconocimiento, desarrollo de conciencia, desarrollo personal, crecimiento, evolución, etcétera, es más fácil siempre estar acompañados o apoyado por alguien que tiene experiencia en esto. Pero de que se puede, se puede. Y las herramientas que tenemos a nuestra disposición para esto son las que todo mundo ya conocemos. Escribir en un diario, meditar. Hay una que me encanta que descubrí el nombre de esta recientemente, pero en realidad era una herramienta que yo ya venía utilizando. Ese primer taller del que hablas que hice en el retiro, en el que nos conocimos es esta herramienta, se llama imaginación activa. La imaginación activa es crear un constructo por medio de mi imaginación y luego interactuar con él como si fuera real. Es lo que hizo Jung cuando escribió el libro Rojo. O sea, él creó un constructo con su imaginación, en este caso lo que él creó fue su alma y luego interactuó con su alma como si su alma fuera real. O sea, no la veía como bueno, voy a escribir un libro interesante en donde yo interactúo con mi alma. No, lo que hizo fue crear a su alma a través de su imaginación y luego tener un diálogo con ella. Sé que suena loquísimo, pero lo hacemos todo el tiempo. Los autores de novelas muchas veces hablan de sus personajes casi como si fueran este como otro personaje. Digo, esta otra persona, perdón. De que bueno, pues es que eso fue lo que Jon Snow quiso hacer y pues yo no tengo control sobre eso. De que pues claro que sí tienes, tú eres el autor, pero ellos ya lo ven como que como si este personaje tuviera vida propia. Su propia entidad. Entonces nosotros podemos hacer eso, por ejemplo, con nuestro enojo. O sea, de que crear con mi imaginación mi enojo e interactuar con él. A ver, ¿por qué estás enojado? O sea, ¿qué pasa? No, es que me cabrona cuando me hablan así. ¿Quién te habló así? Pues mi mamá. Entonces tienes esta interacción con tu enojo y empiezas a descubrir qué creencias hay por ahí, de dónde vienen, en dónde estás atorado y es una herramienta poderosísima. Lo puedes hacer solo o lo puedes hacer como lo hicimos en ese taller en donde lo que hacías era proyectar a tu mamá y tener una interacción con tu mamá. En este caso, por supuesto, apoyada por la otra persona, pero como quiera la estabas creando con tu imaginación. La otra persona no era tu mamá y sin embargo, para muchos es de que ¿qué haces cuenta? Que ahí estaba y le habla a mi mamá y me conecté con ella y qué sé yo. Pues eso lo creaste tú a través de tu imaginación y tu energía y todo. Pero es muy poderosa esa herramienta. Entonces todas estas herramientas, además de muchas otras, pero journaling, meditación, imaginación activa, o por supuesto cualquier tipo de terapia, nos pueden ayudar a traer a la conciencia, como decías, la parte más poderosa para generar estos cambios, transformaciones, traer a la conciencia cuáles son esas creencias que me están limitando y poderlas desafiar. Y por ejemplo, en journaling, que a mí journaling se me hace una herramienta maravillosa y creo que es una de las como más poderosas porque justo te despegas un poquito de ti y como que esa manera de escribir es un poquito proyectar esa otra conciencia que dices. Pero cuáles serían como algunos prompts o algunas preguntas que podría como escribir para cuestionarme esas creencias. recuerdo que la primera vez que hicimos como esta terapia que empezamos a trabajar con esto, creo que me preguntabas como, ok, esa creencia para qué. ¿Cuáles son estas preguntas clave que tú haces como para ir un layering la función de esa creencia para llegar a la otra creencia? Sí, esa que mencionas para qué es muy poderosa. O sea, la clave que me, la clave de lo que dices es preguntar. O sea, partir siempre de preguntas. Ahora, hay preguntas que me llevan al pasado a contar una historia, lo cual es muy positivo porque de alguna u otra manera estás como vaciando. Pero hay preguntas que te proyectan hacia adelante. Hay esta distinción que habla de lenguaje reactivo versus lenguaje creativo. Reactivos al pasado, creativos al futuro. En términos ontológicos o de ontología de lenguaje, una sería una afirmación y otra es una declaración. La afirmación lo que hace es voltear a ver el mundo y lo describe. Entonces, cuando yo observo algo y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué le tengo miedo a abrir un negocio? Y me hago esa pregunta ¿por qué? Esa ¿por qué le tengo miedo a abrir un negocio? me va a llevar a hacer afirmaciones, a observar el mundo y describirlo, a ir al pasado y como desenvolverlo, desglosarlo. Sí, explico por qué en base a lo que ya sé. Si yo pregunto ¿para qué le tengo miedo a abrir un negocio? normalmente esa pregunta me va a proyectar hacia el futuro. Es lenguaje creativo donde voy a crear algo diferente. Y entonces lo que hago es empiezo a hacer especies de declaraciones. ¿Para qué le tengo miedo? Para que no me... para no sentirme rechazado por los demás. Porque alguien que fracasa en su negocio es alguien a quien rechazan. Entonces, ¿para qué no abro yo un negocio nuevo? Para que no me rechacen. Pero ahora ya estoy proyectando hacia el futuro. Entonces ahora es ¿para qué no me quiero sentir rechazado? Ajá. Y entonces, naturalmente vas a estar brincando del pasado al futuro, ¿no? O sea, a lo mejor puedes ¿por qué no me quiero sentir rechazado? Ah, pues porque de chiquito me rechazaron. ¿Ok? ¿Para qué quieres seguir atorado en esa creencia? Pues para protegerme de alguna manera. Y entonces empiezas a brincar, a tener este diálogo entre tu pasado y tu futuro hasta que hay un momento en donde ya puedas tomar una elección consciente y libre. Ok, ¿qué es más importante para mí? Abrir un negocio que me abra la posibilidad de darle sustento a mi familia, de tener libertad financiera y todo eso o seguir escondido de mi miedo que se instaló en mí a los nueve años. Y entonces, obviamente, en ese momento dices, no, güey. Sí, de que this is very stupid. Sí. Y entonces te abres esa posibilidad de acción. Entonces, sí, o sea, ¿qué es lo más importante? Como constantemente preguntarte, preguntarte, preguntarte y ser consciente de qué tipo de preguntas te estás haciendo. porque si solo te haces preguntas que te llevan al lenguaje reactivo, te vas a quedar atorado en tu historia. Y también, si solo te haces preguntas de lenguaje creativo, también pudiera ser que al no ligar esas cosas... Para la integración. Ajá. Entonces, en mis sesiones yo busco de las dos, ¿no? No agancharme demasiado con la historia, el pasado, pero tampoco solo quedarme en, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿y qué vas a hacer? ¿y qué vas a hacer? Me encanta. Igual en tu metodología, haz de cuenta que tú eres como un Wikipedia o un enciclopedia de técnicas, herramientas, ejemplos visuales, diagramas, pirámides, me encanta. Y creo que uno de los que, o sea, de los que has utilizado conmigo que más me gusta es este de ser, hacer, tener. Me gustaría que brevemente, o sea, sin meternos a, porque podemos profundizar infinito, explícanos esto, o sea, que tiene que, estos tres niveles de identidad, supongo, cómo funcionan, cómo operan, y que, o sea, porque entiendo que siempre estamos buscando el tener, pero es como la gente que es como, sí, mañana me pongo a dieta y ya voy a estar bien fit, pero sigue teniendo los mismos resultados o te sigues cayendo en el mismo bache 500 veces, y creo que al entender esto entiendes realmente por qué te estás cayendo en el mismo bache 500 veces. Sí, esto, o sea, este modelo del observador, que es como el nombre ontológico de esto que mencionas, este, es, o sea, es casi, casi la base de cómo funciona el coaching ontológico. O sea, en este modelo lo que dice es, todo ser vivo es, y nosotros, particularmente, el ser humano, al ser seres lingüísticos, nosotros, ¿qué es lo que somos? somos un observador, o sea, lo que yo conozco como mi conciencia, lo que es, es el observador de lo que soy, lo que hago, lo que tengo, lo que es, lo que gira a mi alrededor, etcétera. En términos de, Eckhart Tolle, es una conciencia que está consciente de su conciencia. Una conciencia que está consciente de su conciencia, 100%, a través del lenguaje, ¿no? O sea, cómo estoy consciente de mi conciencia, pues, porque puedo hablar de ella, ¿no? Hay un nombre para la conciencia, entonces yo puedo describir la conciencia, hablar de la conciencia, entonces ese, ese que observa esa conciencia es este observador. ¿Y el observador de qué se compone? De mi lenguaje, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de las historias que yo me cuento y le cuento a los demás acerca de mí, acerca de las situaciones, de mis creencias, de mis miedos, de mis experiencias del pasado, de la forma en la cual interpreto esas experiencias del pasado, etcétera. Y ese ser lleva a cabo acciones y esas acciones generan resultados y así es en toda la naturaleza. O sea, algo es, dado lo que es, acciona como acciona y dado las acciones que lleva a cabo, genera resultados. Un árbol de manzanas es árbol de manzanas y entonces, ¿qué hace el árbol de manzanas? Pues hace fotosíntesis y crece ramas y de esas ramas salen hojitas y de esas hojitas sale otra cosa y luego de ahí sale la manzana y entonces, ¿qué tiene el árbol de manzanas? Manzanas. Nosotros al ser seres lingüísticos entendemos este proceso, pero también entendemos conceptos que son como complejos. Por ejemplo, la valentía. Regresando al ejemplo del lobito, que el lobito antes del lenguaje solo es, el lobito es lobo y aprende a ser lobo imitando a papá y a mamá y al resto de la manada y entonces actúa como lobo y eso implica, por ejemplo, entre varios atacar un alce que es mucho más grande que el lobo y cazarlo para poder comer. Nosotros al observar este acto de los lobos cazando un alce que le saca no sé cuántas veces su tamaño, pero varias veces su tamaño, nosotros lo observamos y decimos ¡Wow! ¡Qué valiente fue el lobo! que se aventó a cazar a este alce y entonces la valentía para nosotros ya no es sólo algo que alguien es. el lobo fue valiente pero nadie le explicó cómo ser valiente, nadie le dijo que tenía que ser valiente para poder cazar al alce, el lobo simplemente actuó de una forma en la cual nosotros con nuestro lenguaje le llamamos valiente. Entonces, para nosotros en ese momento la valentía ya no es sólo algo que somos sino es algo que podemos observar y a lo cual podemos aspirar. Entonces llega nuestra mamá en la noche y nos dice ¿Qué libro quieres que te cuente hoy? ¡Ay! Pues La Iliada y ya sé que suena súper complejo pero a mí me leían La Iliada. de que a ningún niño dijo nadie nunca. Versión para niños a mí me la leían y entonces me leían acerca de Aquiles y ahí describían Aquiles como alguien súper valiente y a lo mejor mi mamá cerraba el libro y me decía mi hijito la valentía es súper importante tienes que ser valiente en tu vida y entonces yo no había visto a mi papá cazar a un alce varias veces más grande que él o sea no estaba necesariamente imitando esa valentía la valentía se convirtió en algo a lo cual yo podía aspirar si yo puedo aspirar y ahorita no lo soy en mi mente se instala como la valentía es algo que yo puedo tener y que no tengo en este momento y que no tengo en este momento entonces le damos por eso muchísimo valor los seres humanos a lo que podemos llegar a tener o a lo que tenemos y empieza a suceder a través del lenguaje como empezamos a hacer las cosas al revés volteamos a ver lo que tenemos para determinar quién y cómo somos entonces tú ves una pintura del renacimiento de una corte real y luego luego sabes quién es el rey ¿por qué? porque está posicionado o ilustrado de manera que lo tiene ¿y cuál es la ilustración principal que tiene que tener un rey para que sepas este es el rey? una corona entonces ¿quién es el rey? el que tiene la corona ok y luego a ver ¿quién es el más exitoso de aquí? el que tiene más dinero el que tiene más dinero el que tiene el carro del año el que tiene la casa más grande entonces nosotros volteamos a ver lo que tenemos para determinar quién y cómo somos volteamos nuestros resultados resultan importantísimos o sea yo soy licenciado porque tengo un título entonces lo que tenemos determina quiénes somos y es como si el árbol de manzanas dijera cuando tenga manzanas entonces sí voy a ser un árbol de manzanas y operando así de esa manera al revés el árbol de manzanas nunca va a tener manzanas porque primero es árbol de manzanas y de ahí hace todo lo que hace un árbol de manzanas para poder tener manzanas y nosotros somos los únicos que queremos operar al revés o sea que queremos primero tener para entonces sí poder ser cuando tenga los bastones y la pelota y la membresía al campestre entonces sí soy un jugador de golf yo sé que suena de que pues obvio hasta que tengas hijos vas a ser papá pero lo que yo estoy diciendo es para poder tener hijos lo primero que hacemos es elegir ser papás yo sé que luego hay hay unos que no lo eligieron vato lo elegiste con tus acciones o sea que el hijo no se manifestó de forma espontánea hiciste llevaste a cabo las acciones que lleva a cabo un alguien que quiere ser papá entonces tú hiciste lo necesario para ser papá y eso es lo que eres ahora el hijo que tienes es solo la manifestación de quien tú ya fuiste y así es en toda la naturaleza y así es con nosotros también pero al hacerlo al revés en nuestra mente solitos nos vamos poniendo limitaciones sí porque nunca vamos a llegar a hacer esto y también o sea me encanta porque esto se liga mucho a pues muchas cosas que yo hablo pero que también todo el internet del lado de desarrollo de conciencia habla que es tiene muchos diferentes nombres pero a mí me de alguna manera el fake it till you make it pues se escucha feo pero tiene mucho su verdad porque es como a lo mejor todavía no te crees esta persona que es valiente porque todavía no tienes la valentía pero entonces empiezas a pretender que eres valiente y eventualmente eso te va a convertir en una persona valiente porque ya estás siendo la energía de una persona valiente sí cañón el mejor ejemplo de eso se me hace la puntualidad y yo lo uso mucho en mis talleres de que a ver levanta la mano los que son impuntuales y levanta la mano un chorro y entonces ok supongamos que tú vas a fingir durante todo un día que eres puntual qué harías nada pues pondría la alarma más temprano saldría antes de mi casa este llevaría una agenda y todo entonces qué pasó llegué temprano a todos lados entonces fingiste que fuiste puntual todo el día ajá pero realmente en el fondo eres impuntual sí ok pero qué hiciste qué resultados generaste llegué temprano a todos lados entonces si alguien no te conoce del pasado solo te conoció ese día qué diría que eres puntual que soy puntual entonces si continúas siendo puntual y pretendiendo que eres una persona puntual te vas a convertir en una persona puntual y también me encanta porque una vez me dijiste esto y es como la manera todavía más simplificada de esto que es de que cómo te quedas dormida que cierras los ojos o sea más bien te acuestas cierras los ojos y pretendes que estás dormida y luego te quedas dormida sí ese es mi ejemplo favorito todos los días todos los días todos los días lo hacemos literal no puedes quedarte dormido sin fingir que estás dormido sí o sea todo el día fake it hacemos el fake it till you make it ay Jorge qué emoción qué padre conversación me encanta que todo esto que son cosas que un poquito yo ya sabía pero que eran la misma razón por las que quería invitarte porque era como necesito que todo mundo sepa esto que yo medio sé y siempre te digo que si hubiera un cerebro el cual pudiera tipo meter un USB y descargar toda la información que hay en ese cerebro y luego inyectármelo a mí misma probablemente sería el tuyo para cerrarte quiero hacer esta ronda de preguntas que el objetivo es contestarlas en la menor cantidad de palabras ay wey una palabra tres palabras una oración lo primero que se te venga cuál es tu manera favorita de nutrir o conectar con tu magia las historias mitologías novelas películas etc qué tiene en relación eso con el shape shifting o sea mis personajes favoritos normalmente son shapeshifters o sea es de que Maui Sherlock Holmes el capitán Jack Sparrow y así entonces me conecto con ellos me identifico con ellos y también a lo largo de muchas historias diferentes veo diferentes manifestaciones de ese poder te conectas con ese arquetipo porque es el que reconoces en ti cañón cuando estoy presente fluyo cuál ha sido una de las cosas más difíciles de desaprender a la madre o sea como lo que decíamos al principio la felicidad de los demás depende de mí o sea yo tengo que hacer que los demás estén felices que ha sido algo que volviste a aprender recientemente que volví a aprender no sé qué tan reciente pero como esta capacidad de asombro de niño uff amo muy importante tome nota vivir en propósito es darle sentido a mi vida cuál es el valor que es más importante para ti la búsqueda de la verdad suena raro porque una de mis premisas es la verdad como la tenemos configurada no existe entonces es como una búsqueda eterna porque nunca voy a encontrar la verdad pero la búsqueda me apasiona entonces esa búsqueda de la verdad como valor se me hace poderosísimo por último cuál es una comprensión que te ha dado tu magia y que crees que le pueda servir a todas las demás personas que no soy de una sola forma fija dada inmutable o sea no está predestinado no vengo de una forma ya hecha de fábrica yo puedo constantemente estarme como reinventando a mí mismo y eso me abre todas las posibilidades y me genera un chorro de libertad acerca de quién soy o quién tengo que ser o quién puedo ser Jorge es una muchas gracias qué padre conversación gracias por estar aquí ojalá sea part one que haya varias partes estoy seguro que vas a ser un invitado frecuente platícanos cómo la gente te puede encontrar ya sea para sesiones uno a uno para talleres empresariales cómo se pueden poner en contacto contigo sí las formas más fáciles es a través de mi whatsapp que es 811 499 44499 o a través de mi instagram que es jorgeozuna con s bayi b grande a l l i súper y si quieres tú también encontrar tu magia y saber cuál es esta manera como opera tu alma para ser de propósito en este mundo puedes entrar a mi página jimena de la pesa y ahí te puedes anotar en la lista de espera para una sesión y pues muchas gracias por escuchar espero tengas súper bonito día mañana noche cuando sea que hayas escuchado esto y nos vemos a la siguiente bye 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 chau 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 Gracias por ver el video